Música Mi nombre es Fernando Sanabria Naranjo Mi nombre es Sandra Marcela Muñoz Mi nombre es Evelyn Mi nombre es Javier Enrique Vargas Bayonas Hola, soy Geraldín Romero Mi nombre es Javier Barajas Mi nombre es Fausto Mantilla Mi nombre es Ángela Lorena Bermúdez Martínez Soy Eduardo David Ramírez Castellanos Soy el decano de la facultad y todos hacemos parte del programa de administración de empresas agropecuarias El programa de administración de empresas agropecuarias de la Universidad de Santo Tomás comenzó su actividad académica en el año de 1992 Conscientes de las necesidades de modernizar el sector agroalimentario y de las problemáticas sociales del ámbito rural del país la universidad decide abrir el programa académico constituyéndose en un aporte fundamental desde la academia a la reflexión y a la solución de los retos presentes en el campo colombiano El programa desarrolla su accionar académico a través de métodos de enseñanza y aprendizaje aplicando tácticas modernas e innovadoras que llevan al estudiante a repensar nuevas formas de crecimiento profesional agroempresarial y generación de emprendimiento con visión global y sustentable En el programa de administración de empresas agropecuarias tocamos temas del área de la veterinaria la zootecnia y la agronomía nos diferenciamos en que nosotros conocemos los costos de la producción los estudiantes nuestros involucran en los procesos pedagógicos de agricultura en los procesos pedagógicos de zootecnia y llevan todo el proceso administrativo y de comercialización internacional Se promueve la movilidad académica de los estudiantes abriendo las posibilidades de ingreso y salida a países de América Latina que poseen similitud al programa académico El programa está más orientado a la administración da una visión mucho más amplia en cuanto a los agronegocios y además Colombia sobre todo esta parte se caracteriza por los cultivos tropicales en Argentina yo veo solamente cultivos de zonas áridas Como contribución a la solución de los problemas que afronta la ruralidad del país desde el grupo de investigación USTAGRI se gestan proyectos de investigación enmarcados en las líneas de desarrollo sostenible creación de empresas y marketing agroalimentario aportando de esta forma a la competitividad y productividad agropecuaria y agroindustrial Esta carrera ha sido de gran apoyo para la industria ya que hemos tenido la oportunidad de realizar proyectos que se han presentado a nivel nacional y a nivel internacional En concordancia con el compromiso social el programa genera relaciones con productores y asociaciones que hacen parte de las cadenas productivas De esta manera en el Centro de Desarrollo Agroalimentario El Limonal Unidad de Extensión y Formación se comparten conocimientos y experiencias productivas con la comunidad Tenemos un fuerte componente de capacitación de capacitación de capacitación al exterior por llamarlo de alguna manera desarrollamos núcleos de formación y cátedras participamos también de las mesas de decisión del sector agropecuario en este momento participamos de las mesas de concertación avícola la de cítricos y la de búfalos Desde hace 25 años el programa ha formado más de 800 profesionales vinculados a empresas e instituciones del sector generando crecimiento económico con sentido social y aportando al desarrollo rural y a la competitividad de los agronegocios proyectándose como un programa líder en el nororiente colombiano con visión internacional que aporta a la formación de los futuros gerentes y agroempresarios del país Quisiera invitarlos a todos para que se inclinen por una carrera tan importante como es la administración es una carrera muy amplia una carrera pues que nos da horizontes para poder desarrollar cualquier actividad no es tan específica y eso pues nos permite tener un contexto como muy amplio Los invito a formar parte de este programa porque forma profesionales competitivos y visionarios para el desarrollo del sector agropecuario un programa de gerencia con mucho campo de la ciudad 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 de la ciudad